Hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite En el cual jugaremos al nuevo modo de juego Que mucho me lo habéis pedido cuando estábamos haciendo directo Y que trajera también una partida Así que hoy jugaremos al nuevo modo Espero que os encante la partida, ha estado muy pero que muy chula Vais a ver lo que ha pasado Pero bueno, os dejo la partida No quiero haceros spoilers chicos, así que ya sabéis Si todavía no estáis suscritos, dadle al botoncillo de suscribirse Activa la campanita para no perder ningún vídeo del canal Y si dejáis un like, lo agradecería un montón Dicho esto, os dejo la partida ¡Ojo! Bueno, bueno, cofetillo Por favor dame un RPG Vale, lo tenemos Vale, lo tenemos, nos ponemos rápidamente esto Estamos viendo que cae uno ya al fondo Y me extraña que no haya caído aquí Nadie más, eh Me extraña muchísimo Pero mucho, eh Así que voy a entenderlo Lo más rápido posible, esto me lo voy a dar de momento porque solamente tenemos RPG Pero no creo que lo vayamos A dar mucho uso Vale, por favor dime que hay más RPG Vale, tenemos material, que es súper importante también en este modo Ojo Tenemos una persona que nos ha construido por aquí fuera No me lo creo Vamos, vamos, inútil Vale ¿Dónde leches está, eh? Vale Le metemos huevos Con esto es imposible matar casi, chicos Pero bueno Vale, dame esto ¿Dónde leches ha quedado? Lo veo Está fuera, eh ¡No! Es que, es que de verdad Otra cosa de este modo es que, chicos Si, por ejemplo Les pones una pared justamente al lado Porque van a dispararte 100% segura A no ser que Que el jugador Pince antes de disparar Y diga O sea, si disparo me voy a suicidar Así que Esa va a ser también La clave de este modo de juego Ser muy, muy, muy listo En esos momentos Y no disparar Sino que en vez de disparar Ponerle un muro Y de esa manera Acabar suicidándose Vale, chicos La pena es que no nos cuente esas bajas, eh Pero ya os digo Eso es Vale, bien Una estrategia bastante buena La cual vamos a intentar utilizar Para conseguir la victoria en el día de hoy Aunque ya os digo Eh No es lo que No es lo que busco Ojalá que podamos conseguirla Pero sobre todo Lo que nos vamos a adentrar Va a ser Intentar O sea, que sea una partida divertida Y podamos quedar Aunque sea en el top 10 A ver, de momento Lo que sí que voy a coger Van a ser estas ventas Que nos van a venir bastante bien Y de momento Me voy a curar Pues en esta zona Vale, voy a estar muy atento A ver, lo bueno es que A no ser que te disparen el RPG Desde muy, muy cerca Puedes esquivarlo Puedes pararlo Así que Ahora mismo no estoy Muy, muy preocupado por eso Vale, perfecto Pues nada Eh Lo que voy a hacer va a ser Ver que lo tenga todo recargado Que eso es súper importante Y de verdad Esta combinación Es La leche Porque, o sea Vamos a lanzar 4 RPGs Muy, muy rápido Y si Y si pueden darle alguno Pues oye Mejor que mejor Vale, tenemos esto por aquí Vamos a ver que nos da Este cofrecillo Por favor Para curarme Vale No está nada mal No lo echamos Y de aquí prácticamente Nos podemos ir Aunque me gustaría terminarla Eh Me gustaría terminar esta zona Lo malo es que Me hubiera gustado salir de aquí Con Con más bajas Me hubiera gustado salir Aunque sea Ostras Con una más Esa que Esa que se ha suicidado Me hubiera gustado Que nos lo hubiera contado Pero bueno chicos Al final no No pasa nada Vamos en busca de De más cosillas Sobre todo si puedo encontrar Ahora mismo Almadura Sería La clave Así que venga Quitamos por aquí esto Vale Quitamos esta Y por cierto Un RPG guiado También podría estar bien O sea Si encontrábamos algún RPG guiado Estaría de 10 Mira tenemos lanzadera Muy bien Esto nos fue Vale para dos cosas O para llegar al punto O si vemos que Que está complicado Intentar salir de ahí Volando Aunque bueno Él también va Va a coger el RPG La lanzadera Y no lo va a perseguir Pero bueno El caso Rompemos por aquí Vale Tenemos por aquí también Más para curarnos De momento no la vamos a coger Lo que sí que quiero Es ver aquí arriba No sé yo si Si al busto Es lo mejor Para este modo Ojo Vale tenemos uno allí A la izquierda Y no sé si se está peleando Con alguien Hubiera estado Vale no nos sigue nadie Hubiera estado bastante bien Que hubiéramos tenido Aquí un RPG guiado Porque O sea Hubiéramos intentado matarlo De esa manera Pero como no lo tenemos Hay que intentar ver Dónde está ahora Sobre todo Voy a intentar subirme arriba Está cogiendo material Creo Vale perfecto Venga Recargamos Venimos rápidamente por aquí Nos llevamos todo su loot Y Sin entretenernos demasiado Nos vamos Nos vamos a ir directamente Para el punto O también bien Tenemos la opción De ir A aquella zona Vámonos Que de hecho Es lo que vamos a hacer Ya sería mucha casualidad Y que me dieran Con un RPG Mientras que estamos volando Espero que nadie más Lo haya visto Y que podamos cogerlo Tranquilamente Y sobre todo Que tenga Que tenga escudo Si ahora mismo Vengo a esto Simplemente es por el escudo Como mola este modo Como mola Pero es súper complicado Si haya jugado Alguna que otra partida Y llegar al final Me ha costado Y ganarla Nos va a costar también Muchísimo Pero oye Ya os digo De verdad Si será una partida Divertida Y más o menos Hemos conseguido Bastante skill La tristeza De ganar A ver Aquí podemos intentar Ver cuánto tiene esto Uno Lo mejor con estos Es ir directamente A por ellos Porque así No te No te la lían Vale Me llevo Los mini escudos Altura siempre Chicos No te la lían No Por poquitas Por poquitas No se me ha liado aquí Con este mamón Que no sé Como leches No se ha muerto Con esa otra Como no Se muere ahí Increíble De verdad Increíble Vale chicos Nos vamos a echar esto Más o menos volvemos a estar Como estábamos antes Así que bien Vale Esto me lo llevo Me hubiera gustado Tener Una fogata Para no tener que llevarme esto Pero bueno Vamos a recargarlo todo Y de verdad aquí Que momento de tensión Se nos ha podido liar Está ahí arriba Me ha visto ahora No por favor No me lo complique Esta está buena Bien Ojo Vale Perfecto Mini escudos Bien Vale Son fáciles Y rápido de poner Así que Mini escudos Chicos Recargamos esto Recargamos esto Está todo bien Perfecto Genial Oye Cuatro bajas Quedan de momento todavía Los mismos Solamente ha muerto este hombre Que estaba por aquí Y seguimos dentro del punto Así que chicos Hay que intentar buscar Un buen sitio Para cubrirse O para Ponerse en esa zona A ver chicos Una opción Ya os digo Es subirse aquí arriba Sería Para mi gusto La mejor opción Y vamos a intentarlo Desde aquí Vale a ver Cuidadito con el del guiado Y cuidadito Con que alguno más No suba Estar metido dentro De una construcción A veces puede ser bueno Y a veces puede ser muy malo En este modo A ver Tiene que estar cerca Tiene que estar Cerquita de Mira por allí Y le acaban de lanzar Un guiado a uno Puede ser este Vale Esta es para mí Vale Deja de agacharte No No Vale Quedan cinco chicos Bueno quedan cuatro De verdad Si es que más tensión No puede tener este modo Macho Por favor dime que tenías Algo para curarme No Bueno Esto está bien Esto está bien Esto por aquí Me lo llevo Y genial A ver chicos Es que Esto está Está complicado Vale todo recargado Como siempre Lo tenemos A ver Quedan Quedan tres Quedan tres La mejor zona Ahora mismo Puede ser la montaña Tal cual La mejor zona Puede ser la montaña Y de hecho lo que voy a hacer Va a ser Un momento de construir Ahora ya estoy Bastante nervioso Porque Obviamente queda poquito Para acabar la partida No quiero liarla Aunque sea Ostras Un top tres Estaría bien Venga vamos chicos Que se puede Si no tenemos nadie En la montaña La podemos hacer nuestra Que tensión Ok A ver A ver Vale tenemos allí uno Que es el mismo De antes Que se mete justo ahí Y nosotros vamos a intentar Vale tenemos uno aquí No Vale le hemos tocado Venga vuélvete por favor Vale chicos Reiniciado Vale bien Uff Bien 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 Vale esto Dámelo Esto por aquí Perfecto A ver De momento nos queda Uno Que sabemos donde está Ojo Vale ahora Esto recargado Esto recargado A ver aquí Se nos va a complicar Con el que no sale Mira ahí tenemos a uno El otro tío El otro Si es que el otro Va a ser el que la va a liar Es que está escondido tío Es que está escondido tío No 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 tío No No me lo creo Por un pelillo Joder Estaba muerto ya Estaba muerto ya Ese RPG Le entraba Que pena Que pena De verdad Es que vamos a ver Donde está el otro Pero es que el otro Está campeando O sea el otro Está campeando 100% seguro Es que vaya No tengo ninguna duda Que rabia tío Estaba muy chula La partida Lo hemos jugado Bastante bien Hemos conseguido 6 bajas Más otra más Que podíamos haber hecho Y esta aquí Detrás Bueno estaría metido Allí dentro Increíble De verdad Increíble Vamos a ver si gana este Que de hecho no nos ha matado Y solo ha matado uno Solo ha matado uno En toda la partida Porque me tienen que tocar A mi los camperillos Tío Porque me tienen que tocar A mi los camperillos Pero bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya encantado La partida De verdad Ha estado muy muy chula Yo sinceramente Me lo he pasado genial Hemos quedado al final En una posición tercera Nos merecíamos un poquito más Bueno Pues quizás Pero Esto es así chicos Esto es así No siempre gana el que se lo merece Así que Si os ha gustado A ver si os ha gustado A ver si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente Adiós